Un economista liberal dirigirá el gobierno de transición en Egipto. Se trata de Hassen al-Biblawi, un reputado tecnócrata que ya ocupó en 2011, tras la caída del régimen de Mubarak, el cargo de viceprimer ministro y titular de finanzas. El premio Nobel de la Paz, Mohamed El-Baradei, rechazado por los salafistas como jefe de gobierno, ocupará por su parte el puesto de vicepresidente para las relaciones exteriores. El presidente interino, Adli Mansur, ha encargado a Biblawi que forme gobierno un día después de presentar una declaración constitucional. La Casa Blanca se dice alentada por este plan de transición hacia un gobierno democrático. Por su parte, Arabia Saudí y Emiratos han anunciado que respaldarán al Egipto de después de Mursi, concediendo respectivamente 5.000 y 3.000 millones de ayuda financiera.